Si, si, estoy ahí No, todavía estoy ahí Entra Ahora la mano en la cacheta, así Sígueme Sígueme con la mano A ver si Ahora déjame ver el video No me van a... Vamos a hacerlo de nuevo Dale, hazlo Hazlo tú, a ver Pero la mano aquí Al ladito, al ladito de tu cara Aquí Hazlo así, frente Hazlo de frente De frente, aquí así Hazlo en el medio Párate en el medio En el medio Así Agárralo así Aquí, frente a tu cara En tu ojo Ahí Míralo, mira tu mano Mira el fuego, mira el fuego de tu mano Cierra el puño No te deje de ponerse serio ahora No te deje de ponerse serio ahora No tanto serio así siempre No sé No sé, es normal Normal, normal, normal No te deje de ponerse 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 Gracias.